La policía mantiene el dispositivo de búsqueda de una peligrosa delincuente Gracias a todos por vuestra cooperación No os preocupéis por mí, hija de puta madre Uy, 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 uy Uy, uy, uy Oh, qué difícil Estas son las preguntas fáciles que son dificilísimas Exacto, esas preguntas medio trampa Es capaz de saber, el día que parí a mi hijo fue un día muy feliz Por ejemplo, voy a dejarlo con ese Con ese, ¿eh? Súperalo Súperalo ¿Y si nos quedamos con este día tan maravilloso? Venga Es posible predecir la conducta de las organizaciones, orden y jerarquías Eliminando por tanto la aleatoriedad, la aleatoriedad y el caos ¿Cómo llegamos? Pues a mí me llamó Alex en la iglesia en confinamiento extremo Me dijo que tenía un guión que quería que yo dirigiera Yo le dije que me parecía una locura Pero que por qué se le había ocurrido Y me dijo que le estaba completamente seguro Y yo dije entonces que sí Y en el momento en que tuve que empezar a pensar en el reparto de la película No se me ocurría a nadie mejor que Ana Para poder hacer esa Sonia ordenada, calmada, eficiente Y con pocas ganas de cambiar Con esa sensación de tenerlo todo controlado Y sabía que la iba a poder vapulear perfectamente Y que iba a responder a la película Y además que bueno, esto fue una sorpresa Que fuera valiente como para aceptar mi dirección novela A mí me llevó el guión Y me pareció un guión que estaba maravillosamente bien escrito Me interesaba mucho la historia Me interesaba el personaje Me generaba bastante curiosidad El cómo poder hacer mi cargo Del arco dramático del personaje O sea, de dónde empieza y dónde termina Me parecía como interesante Saber que también Eva estaba al frente De todo este proyecto Me apetecía muchísimo Porque me parece una tía muy interesante Muy inteligente Y que me apetecía currar con ella Además congeniamos muy bien En las primeras reuniones que tuvimos Encajábamos en lo que queríamos contar Y luego esto estaba reforzado Cuidado y mimado por Pocipsi Con Alex y con Carolina O sea, que me pareció un proyecto muy apetecible Elvis, ahora vengo Mira, qué alegría María, te invito a una caña Es que mañana madrugo Que presento la tesis Hasta hay que celebrarla Es que no puedo, de verdad Un par de cañas rápidas y pa' casa Vale ¡Feliz rojo! Ven aquí Pues la historia arranca con una Sonia En su día a día Pues controlando Y teniendo organización Respecto al día que le espera En vísperas de la presentación De su tesis doctoral Que acaba de terminar Y que lleva trabajando en ella mucho tiempo Y bueno, es un momento importante de su vida Y todo esto pues se ve Girado por la aparición De una de sus amigas conocidas Acaba de dejarlo con su novio Y le pide que tomen un par de cervecitas Para que ella le cuente y se desahogue Entonces a partir de este momento Ella, bueno, pierde llaves Bueno, se ve digamos que en la calle Absolutamente sin nada Y a partir de aquí pues empiezan a suceder Una serie de acontecimientos Que obstaculizan de alguna forma El hecho de que ella al día siguiente Pueda llegar a presentar su tesis O no Con lo cual Pues bueno, ahí se genera un poco El conflicto de todo ¿No ha pagado mi amiga? Si yo solo iba a tirar la basura Porque yo reciclo Perdone Eso no va ahí Feliz pollas Por su culpa me han robado la chaqueta Con las llaves de mi casa adentro Que no exista señora Señora La policía me ha querido detener a mí Pero si pido perdón cuando me pisan Está Está en guión Está en guión Está en guión Y además es un Es un punto precioso O sea, de pronto como Como en la cabeza de Sonia Se amontonan Un montón de 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 estímulos Locamente Y Y Y hacen Ese montón de estímulos Hace que actúe de una manera Absolutamente Inesperada para ella Y Y desde luego inconveniente Y desde luego inconveniente O sea, a partir de ahí Ya es cuando esa mujer pierde el control Absolutamente de su vida Y se convierte en algo que Creo que jamás Han imaginado Que ellos pudieran ser Solo pido un poquito de comprensión Esto es difícil Por un puñetero día Que me veo obligada a improvisar ¡Se va toda la mierda! ¡Ay! ¡No! Bueno, tuvimos días así como con lluvia Con frío Días complicados Sí Creo que el momento igual de la lluvia Con todo el paso de los coches Cuando ya los está parando Ese momento fue muy fastidiado Además, hacía un frío terrorífico Yo en ese momento lo recuerdo Como decir Hostia, que frío terrorífico Yo todo el rato pensaba Ana va a decir Mira, yo no puedo más ya Pero esta tía es que es un animal O sea, del trabajo También es verdad que me cuidaron muchísimo En ese momento Mucho, mucho Tanto de vestuario Mac y Pelo Estuvieron como súper pendientes De dirección también Como había como una carpa montada con calor Claro, es que estaba empapada Sí, pero acuérdate Pero acuérdate Que poníamos Seguidos Antes de decir acción Empapada Tú decías Bueno, ya voy yo aquí a ponerme donde Porque hasta que salía el agua del todo Claro Había una cosa que se ponía debajo del agua Para ir como rapidito ¿Sabes? Y yo decía No, pero porque me estaba secando Cada vez que tal me estaba secando Y tenía que estar todo el rato empapada Entonces había como una cosa de decir Venga, dale ahí a la lluvia Que me pongo debajo ya Para empaparme Y que esto empiece cuando antes Ese día fue difícil Esos días fueron complicados Además fueron tres seguidos Entonces era como de O sea, me iba a casa Duchita caliente Me metía en la cama Y me decía Mañana otra vez Todo el día lluvia de noche Fueron duros Y el último día de rodaje Que tú hiciste media jornada Y ya terminaste Sí Después hicimos unas cuantas secuencias Con los especialistas Con los coches Con los coches Y eso fue también Eso fue también Fue también técnicamente complicado Pero bueno Yo es que me he sentido Tan bien arropada O sea, amo tanto al equipo Y amo tanto Por extensión a la gente de cine Que creo que podría vivir con ellos Toda la línea No es verdad Luego me iría con mi familia Pero en principio La sensación es esa Ahora mismo tiene usted Una falta de confianza Y una ausencia de conexión Consigo misma Ya está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!